¿Son símbolos mágicos? ¿Caminos del más allá? ¿Recorridos iniciáticos? ¿Oráculos? Bienvenidos a mi canal. Soy Adaluz Márquez y hoy vamos a hablar de un símbolo tan antiguo como lo es la humanidad, tan mágico como es el alma, el laberinto circular. Cuando el rey Minos de Creta ordenó a Dédalo, el constructor, erigir un laberinto para encerrar al minotauro, ese monstruo mitad toro mitad humano, no sólo fue creada una cárcel, también fue creada su morada. Minotauro fue muerto por Teseo, quien logró entrar y salir del laberinto gracias al hilo rojo que le facilitó a Adriadna. El laberinto circular más antiguo precisamente no se encuentra en Creta, sino que tiene más de tres mil años de edad. Estamos hablando de la época prehistórica, más antigua, más atávica, más universal. Cuando se hace mención a los laberintos, algunas personas recuerdan la leyenda de Teseo y el Minotauro. Son menos aún los que sabrán que el símbolo del laberinto aparece en todo el mundo. En distintos lugares tan diversos como Arizona, Islandia, Creta, España, India, Sumatra, Perú, Irlanda, Escocia, África. Este símbolo y su familia han sido rastreados desde hace más de tres mil quinientos años. Y el símbolo más antiguo que se conoce es el laberinto circular situado en Pontevedra, en un petroglifo de tamaño pequeño, solían ser de tamaño pequeño. Está datado en unos tres mil quinientos años. ¿Por qué nuestros ancestros más antiguos simbolizaban ese camino, esa llave en las piedras? Nos vamos a ir a su significado terminológico para hacernos una idea de esta magnificencia. La palabra laberinto proviene del griego labris. Labris significa hacha de doble filo. Eso quiere decir que hay ahí una muerte simbólica y una resurrección. Ahí va una pista muy importante. Para el historiador Mercea Eliade, el mito de Teseo y el laberinto hace referencia a ritos relacionados con la diosa madre. En el mundo subterráneo, esta divinidad asociada a la serpiente se oculta bajo el símbolo de la casa de Minos, el hacha de doble filo. Labris, hacha de doble filo. Pero aquí nos vamos a concentrar en lo que más misteriosa y mágicamente nos está llamando, de este símbolo. Es una llamada, nos hace una invitación. Vamos allá. Vamos a transitarlo juntos. Antes que nada, vamos a recorrer juntos, a sentir, sin ninguna información previa, a sentir la magia del laberinto circular de forma simbólica. Adelante. Vamos a observar detenidamente y sin juicio. Vamos a ponernos ojos de niño en una mirada antigua. Sé que puedes hacerlo. ¿Qué ves? ¿Qué te dice? ¿Te invita a transitarlo? ¿Será que no es casual que lleven ahí siglos y siglos tallados en las piedras ante nuestros ojos? Pero vamos a observarlos ahora juntos con detenimiento. Como hemos observado antes, el laberinto circular está presente en muchas culturas del mundo. Es algo asombroso cómo puede estar presente ese mismo símbolo en diversos lugares muy lejanos del mundo, en las mismas edades, en las mismas épocas. En aquellas épocas no había internet. ¿Dónde estaba esa transmisión? ¿Será que el mismo símbolo es el camino? ¿Es el puente? Lo que sí que tenemos claro es que este símbolo se ha presentado siempre en todas las culturas como algo muy ligado a lo mágico y a lo espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos. Se conoce desde la prehistoria en adelante la función de dibujar laberintos en el suelo para servir como una especie de trampa energética que atrapa a los malos espíritus. Esto me trae memoria de los atrapasueños la cota, pero en eso hablaremos en otro vídeo. Incluso en algunas iglesias católicas, como ahora profundizaremos, están trazados en el suelo de una forma muy particular, cerca del baptisterio, que es el lugar donde se bautiza a los nuevos fieles. Muy, muy, muy curioso. En algunas casas el laberinto circular se situaba en las puertas como símbolo de protección. Esto me trae memoria del llamado vejivisir, ese símbolo de protección de los vikingos, pero no nos vamos a ir por las ramas, no nos vamos a perder en el laberinto. Si queréis saber más acerca del vejivisir o de cualquier otro tema podéis escribírmelo en comentarios y encantada de profundizar juntos. Seguimos adelante. Estos laberintos que estamos viendo ahora mismo están realizados en la antigua Roma. Es muy interesante que se hicieran laberintos en mosaico en techos y en suelos. Muy curioso. Los mundos de arriba, los mundos de abajo, como habla la chacana inca o como habla la cábala. En tantas culturas no deja de ser asombroso. Otro dato muy curioso. Los laberintos erigidos en las iglesias en la Europa medieval se utilizaban como peregrinaciones en miniatura para almas errantes. ¿Y qué decir de los laberintos de la suerte? Una historia encandinava habla de unos pescadores que construyeron laberintos con piedras en la playa y los caminaban antes de salir al mar a pescar para ahuyentar a los malos espíritus y traer la buena suerte. Algunas tribus en el sureste de los Estados Unidos hablan de un diseño conocido como la casa de Itoi que hace referencia a un dios que trae gente del inframundo. De verdad es algo maravilloso que tantas referencias independientes se refieran a una idea similar. Caminos torcidos que crean una forma distinta ya sea el camino en un solo sentido del laberinto como a las muchas opciones del laberinto. Vamos a observar algo muy curioso para contrastar. A este lado vamos a poner un laberinto cuadrado y a este lado vamos a poner un laberinto circular. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Es asombroso! Siente. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en el uno y en el otro? ¿Pérdida y encuentro? ¿Bloqueo y fluidez? Nada que ver la sensación del cuerpo en un laberinto cuadrado que en uno circular. No es utilizado con el mismo propósito. Uno está creado para la pérdida y otro está creado para el encuentro. Vamos a ver juntos el laberinto de Creta. Creta. Mirad, es un deleite. Tiene amplios arcos que se mueven de lado a lado, proporcionando un camino serpenteante que se considera meditativo. Es el diseño del laberinto más antiguo que data del siglo V a.C. y quizás solo se usó por primera vez como símbolo. Vamos a ver ahora otro laberinto fascinante al cual tuve el regalo de poder asistir. Cuando tenía 13 años pude ir al gran laberinto de Chartres. Está en Francia. Ese laberinto está en una catedral gótica erigida en un pueblecito llamado Chartres en el cual no te puedes esperar que haya esa figura tan geométricamente mágica, sagrada como está en esa catedral. Ahí comencé esta obsesión maravillosa por los laberintos circulares. La primera reacción cuando llegas y te lo encuentras. Seguro que a ti te sucede igual. Entrar. 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 Es una obra maestra francesa que luego se fue también erigiendo en otras catedrales como la de Italia o en otros lugares del mundo. Esta, la de Chartres, en este caso, fue erigida en el año 1220 d.C. y presentó una nueva versión de una idea antigua, un laberinto colocado en piedra con el propósito final de una peregrinación sagrada. El laberinto circular siempre ha sido y será un camino sagrado hacia el alma. Es el camino del peregrinaje. En algunos textos de la Edad Media, como en el de The History of Mates, aquí os lo escribo abajo, se dice que el peregrinaje circular es la muerte del hombre antiguo, el pecador, y el hallazgo del centro representa volver a nacer. Me recuerda a lo que hablábamos el otro día acerca del símbolo del Triskel, las espirales del Triskel celta, la muerte y el renacimiento. Se habla, en la época prehistórica, que el laberinto circular era un símbolo utilizado como recorrido iniciático para llegar a la diosa. Recordemos que en la prehistoria había religión politeísta, es decir, había muchos dioses y muchas diosas. Cuando hablamos de la mitología griega, también hablamos igualmente de muchos dioses y diosas, igual que en otras culturas con religiones politeístas. Por lo tanto, luego, cuando se empezaron a erigir en iglesias católicas, hablaban de recorrido iniciático para caminar hacia Dios. Finalmente, más allá del Dios, de la diosa, de los ritos iniciáticos femeninos, masculinos, es un rito iniciático del alma, donde sucede una entrada, donde sucede un centro, donde llegamos a nuestra esencia y rompemos con todas las barreras y todos los mapas y comenzamos, comenzamos a erigir nuestro nuevo camino. ¿Es una llave? ¿Es un camino? ¿Es la vida misma con sus serpenteantes círculos? Es un misterio, sin duda, sin resolver. Los laberintos son herramientas fantásticas, pueden crear una magia auténtica, momentos que confrontan a los mundos diferentes, inventados en las brumas de la prehistoria por una cultura que funcionó sobre niveles de conciencia bastante diferentes a los que tenemos en la actualidad. Estos laberintos mágicos de un solo sendero realzan la posibilidad de confrontar nuestro estilo de conciencia analítico-racional con nuestros niveles de conciencia analítico-intuitivo-espiritual. Como ocurre con todos los lugares sagrados, los laberintos construidos antes de la reforma protestante o al menos antes de la conciencia del hombre occidental penetrara en la cultura que los construyó, están situados en los centros de energía de la Tierra. Lugares donde se unen energías yin-jan no son casuales los lugares donde se erigen los laberintos circulares, primero los erigidos en los círculos de piedra prehistóricos, en los petroglifos en las piedras o en las señales en las cuevas, sino todos los erigidos después. En cualquier lugar del largo de los meridianos, un acupuntor no coloca las agujas en cualquier lugar. Las pone donde dos fuerzas elementales se unen. Esto también se hace para los espacios sagrados. En primer término, consideramos la fuerza yin y en segundo, la fuerza yang. Ambas energías complementarias se unen en una entrada, en una salida, en un principio sin final. Existe también otra herencia esotérica acerca del conocimiento de los laberintos que los unen simbólicamente con los planetas y con los cuadrados mágicos. En el libro Nueva Visión sobre la Atlántida, de John Mitchell, se nos ofrecen siete órdenes de cuadrados mágicos y sus tradicionales asociaciones planetarias. El más pequeño, Saturno, consiste en los números 1 al 9 y el más grande, la Luna, tiene los números 1 a 81, dispuestos de modo que todas las columnas, hileras y diagonales sumen el mismo número Saturno, 15, Júpiter, 34, Marte, 65, el Sol, 111, Mercurio, 260, Venus, 175, y la Luna, 369. El cuadrado mágico de Marte, con los números pares sombreados, forma el bloque básico de construcción del laberinto clásico circular de los siete circuitos. Pero los laberintos, más que nada, son espejos. Nos lo demuestran de muchas maneras. Vamos a echar una mirada al laberinto clásico. Este es el laberinto clásico de siete circuitos y su variante, el laberinto de Bárbara. Y a examinar los espejos. El laberinto clásico de siete circuitos, con giro a la derecha, refleja al del giro a la izquierda. Entonces, el laberinto de Bárbara refleja el laberinto clásico de siete circuitos, en que en el segundo se camina entre las líneas, es decir, las paredes, mientras que en el primero se camina sobre la línea, es decir, el sendero. Estos saltos en polaridad, estas vueltas de 180 grados en el laberinto, estos espejos, son demasiado obvios para no ser advertidos. Yo estoy segura de que no resulta sorprendente que uno de los mejores espejos metálicos sea Mercurio, nuestra deidad de azogue del laberinto, junto con Ariadna y el Minotauro. Por supuesto que Mercurio no es como un espejo plano. El Mercurio se presenta en gotitas, en unas bolas aplanadas que se reflejan como un espejo convexo. Es algo muy, muy, muy curioso. No llega a ser ni líquido ni sólido. Es un estado que se encuentra como entre dos mundos. El laberinto circular se ha utilizado también como método pedagógico. Es uno de los métodos que utilizo en mi taller llamado La semilla de los cuatro vientos. Si quieres más información acerca de mis talleres y sesiones online puedes escribirme aquí adaluzhermanaaguila arroba gmail.com Los laberintos circulares se utilizan como método pedagógico para llegar a uno mismo, para hacer un trabajo de introspección. También se utilizan como lectura del alma, como lectura de nuestro subconsciente, como apertura hacia ese camino que está en nuestro interior y que muchas veces no tiene palabras porque no existen aún en el abecedario. El laberinto sin duda es también un trabajo de meditación. Se adentra en el laberinto para adentrarse en lo profundo de nuestra alma. Yo personalmente lo he transitado en muchos círculos de mujeres, entre ellos el que tuve el honor de participar a cargo de la abuela Mariana Loba en Pisac, en Perú, donde junto a la abuela María Paza y sus cantos fue mi espíritu quien viajó por el laberinto circular. Más allá de que lo caminen en nuestros pasos podemos realizarlo de forma simbólica y caminarlo de forma simbólica también a través de la meditación. Sin duda el laberinto se nos muestra desde tiempos ancestrales para que lo caminemos. Lo caminemos de forma libre, lo caminemos de forma abierta y sobre todo que no lo caminemos como nos digan que lo caminemos lo caminemos como nos diga nuestro corazón hacerlo. No permitas que nadie te diga cómo caminar tu propio camino circular tu propio laberinto interno porque sin duda ahí está la llave ahí está el mapa estelar que te une a todo todo el universo dentro te habitan millones de estrellas podríamos hablar horas y años y siglos acerca de este símbolo tan auténtico y tan ancestral sobre todo acerca de las sincronías entre varios lugares del mundo es algo que llama mucho la atención cómo va más allá incluso de la cultura cómo puede ser la misma madre tierra el mismo universo quien nos une a ese símbolo tan sagrado y tan ancestral ha sido un placer compartir este ratito esta introducción acerca de este símbolo tan hermoso y ya sabes no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir haciendo para ti gracias te abrazo con todo mi amor y te deseo feliz vida en espiral hacia el centro al centro del corazón en espiral hacia el centro al centro del corazón soy el tejido soy el tejedor soy el sueño y el soñador soy el tejido soy el tejedor soy el sueño y el soñador arrojó 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 arrojó